¿Cuál es la situación de los empleados de ExpoFru? Bueno, acá en Allem la situación de los empleados de ExpoFru es que se les ha comunicado que van a divincularlos de las empresas, que este año la temporada 2017 de ExpoFru acá no la va a hacer en Allem, pero oficialmente los telegramas hasta ahora no han llegado, así que son rumores que... rumor, cosa que concreta, pero que ellos cuando le comunicaron a la gente esto, decía que lo querían echar al 50%, con una indelicación al 50%, donde tanto el gremio como los trabajadores lo hemos rechazado, pero hasta ahora oficialmente telegramas no han llegado, así que... ¿En la actualidad están trabajando en la planta de empaque? No, en la actualidad ya no están trabajando porque terminó la temporada, hicieron unos días post-temporada y se terminó y quedaron solamente los permanentes, que hoy estarían suspendidos también. ¿Cuántos son los empleados que estarían, o que temen, mejor dicho, por su fuente laboral? Dentro de esa planta de empaque tenemos 80 a 90 personas dentro del empaque, más administración y gente del frío, andarían más o menos rodando en unos 130 trabajadores. ¿Son empleados con mucha antigüedad en su gran mayoría? Tenemos personal de antigüedad, pero no son muchos de antigüedad, la mayoría son de 6, 7 temporadas y ahora último, que fue cuando más tomaron, que son de 2 o 3 temporadas nomás. ¿En el frigorífico hay mucha fruta guardada? Acá en Allen no, en Allen no. ¿Qué otros galpones tienen un problema de una discontinuidad laboral? Y acá en Allen yo te puedo hablar de 3 AC, que reducí un personal, que va a trabajar con un personal reforzado esta temporada y van a quedar entre 50 y 60 personas afuera y dentro de ello también tenemos a Lacha Martínez, que ha comunicado también que tiene intenciones de cerrar sus puertas, pero hasta ahora oficialmente nada. ¿Y hacía trabajos para qué empresa? Y Lacha estuvo trabajando para Expo Flu. Lacha Martínez, 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 Lacha Martínez